En África también se nota el cambio climático y es en los países más pobres donde las consecuencias pueden ser dramáticas. En una región de Uganda, por ejemplo, la sequía, el aumento de las temperaturas, la falta de lluvias, está provocando una situación de hambruna y la necesidad de ayuda humanitaria. En las regiones más pobres de África, el cambio climático está afectando a los métodos tradicionales de supervivencia. En la región de Karamog, la más pobre de Uganda, los pastores nómadas han encerrado el ganado en el kraal después de vagar desde el amanecer y recorrer durante todo el día una amplia zona buscando pastos. La falta de agua ha traído sed, no tenemos siquiera un pozo. Cuando se termina el pasto llevamos nuestro ganado a la montaña para buscar pastos frescos, pero la montaña tiene una enfermedad que ataca a los animales. Lo soportamos porque no tenemos a dónde ir. Durante la estación seca, los hombres y los niños se trasladan con el ganado desde sus aldeas a campamentos temporales entre los arbustos, pero el agua y los pastos son escasos y eso les lleva a competir con otros vecinos, como los agricultores. Las estaciones son ahora diferentes. Cuando llueve, cultivamos. En enero plantamos las semillas. Las cosechas crecieron, pero en marzo se habían agostado. En esta cultura los animales son muy valorados, fuente de prestigio y símbolo de riqueza. Karamog es una región nororiental de Uganda de 30.000 kilómetros cuadrados de sabana semiárida con arbustos, montañas y desierto. Los ancianos están alarmados por el clima. Por supuesto, hay señales de que algo va a suceder, ya sea en la estación seca o en la lluviosa. Hay señales. Por ejemplo, este año tenemos los árboles del tamarindo, pero no tienen frutos, lo que significa que la estación seca es muy grave. Y cuando no dan frutos es seguro que habrá hambre, una gran hambruna. Los ancianos debaten sobre la sequía en una zona arbolada llamada el santuario. Es solo la desesperación del hambre la que nos obliga a comer cualquier cosa. Cuando no hay sorgo, simplemente salimos a la naturaleza y buscamos raíces y hojas de árboles. Por eso amamos a la naturaleza y amamos nuestros árboles. Los meteorólogos explican que en Karamok se registran subidas de la temperatura desde hace diez años. Se habla de la previsión de un aumento de la temperatura en la región y también de un aumento de las precipitaciones, tanto en la estación de lluvias como en la estación seca. Pero si la temperatura es muy alta, significa que habrá demasiada evaporación. Más de la mitad de la población de Karamok se enfrenta a la escasez de alimentos. Están desapareciendo cultivos autóctonos, se fomentan cultivos resistentes a la sequía y tratan de evitar el sobrepastoreo. Tras décadas de agitación política, el conflicto entre pastores terminó cuando el gobierno los desarmó, pero el 82% de la población vive en la pobreza absoluta. ¡Gracias!